Seis mensajes para Laura Cantillo, una diferencia, la verdad, importante. Esta es la camisa con la que se compite en Calle 7. Tiene tu nombre, pero hoy la tiene que tener alguien más. He sentido el apoyo de todos mis compañeros, así que, no sé, estoy agradecida con cada uno de ellos. Y sí, se la voy a dar al capitán, pero al capitán del equipo amarillo. Para Mario Vélez, le entrega la camiseta al capitán del equipo contrario. Voy a extrañar de pronto a los compañeros, las competencias, pero creo que simplemente esto me sirve para fortalecerme más. Es una experiencia que te hace sacar lo que no crees que tienes en ti, sacar todas las fortalezas y saber que tu fortaleza no son las demás personas, no es el apoyo de las demás personas, sino que eres tú mismo. Así que, creo que he aprendido muchísimo aquí en Calle 7. Ecuador entero, buenas tardes. Mundo y extraterrestres, buenas tardes. ¡Vamos! Esto arranca, señores. En tres, dos, uno... ¡Calle 7 arranca! ¡Bienvenidos! Esta escalera enredada le favorece ampliamente a los rojos. Ellos avanzan confiados porque no quieren estar nominados en esta semana. Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Tiempo! Y el equipo ganador es el equipo de color... ¡El rojo! ¡Equipo rojo! Me gustó esta prueba porque todos pusimos ganas y el equipo rojo ganó. Pero bueno, ahí con el apoyo de Paola, de Víctor, que sacaron ventaja, el equipo rojo pudo ser el vencedor. Y bueno, ya después de una nominación, lo máximo es que tu equipo gane, así que estoy muy feliz. Y esto va a arrancar en tres, dos, uno... ¡Calle 7! ¡Vamos! Salieron, señores, capitanas del equipo amarillo, equipo rojo, Mario Vélez y Alex León Paredes. Velocidad máxima es la siguiente prueba del día. Los rojos trabajan coordinados y poco a poco empiezan a marcar diferencias. Estamos en siete minutos, son once segundos y, señores, es el último. ¿Quién pasará? ¡Como el equipo ganador es el equipo de color rojo! ¡Bueno! Y si hemos ganado en la primera, en la segunda, no nos dejamos, lo hicimos con todo. Antes de salir hablamos y, pues bueno, quedamos en acuerdo que vamos a darle con todo. No va a haber discusiones, sino que vamos a apoyarnos y vamos a seguir ganando. Así que no va a haber obstáculo, ni rival, ni nada que nos pueda quitar nuestros sueños de ganar. Hemos avanzado ya, hemos ganado dos competencias, pero todavía no estoy dicho nada. Así que vamos a meterle con todo en esta tercera para poder nominar a un competidor amarillo. Muy feliz porque está ganando el equipo. Vamos todavía, ya suficiente, suficiente, tenemos que remontar. Y bueno, ya vamos por la tercera prueba a ver qué tal. Señoras y señores, esto va a arrancar en tres, dos, uno. ¡Cállese, gente, vamos! Los troncos era la siguiente prueba de la tarde y los amarillos se imponen obligando al desempate. Tres, dos, uno. Tiempo y el equipo ganador es el equipo amarillo. Esto va a arrancar. ¡Ay, señores! Atención, Ecuador, porque esto arranca en tres, dos, uno. ¡Cállese, gente, arranca el desempate y quien toca la campana automáticamente será el ganador de la prueba! Sale Mario Vélez, sale también el exilio en paredes, en manos de los competidores de los capitanes. ¡Perfecto! ¡Cómo lo hace! ¡Y llega Mario Vélez! ¡Y, y, y, y! ¡Mario! No me atrevo a decir nada. ¡Es Mario, parece! No me atrevo a decir nada. ¡Hay que ver el reprise, Ronald! ¡Claro que sí! Mario pierde un poco la visión. No sabe dónde está la soga de la cuerda, perdón, de la campana. Primero lo hace, es verdad, Alex. Cae, no, nadie podría decir si se suena o no porque no sabemos dónde está el boom. Yo tendría que ver el boom. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Quien realmente hace la demanda de tocarla se llama Mario Vélez. Esto es lo que hace ganar a un equipo. Y eso lo hizo Mario Vélez con el equipo amarillo. Y son los ganadores de la tarde. Y era tiempo de nominar a un competidor del equipo rojo. Pero a mí me parece que, Alex, eres el más fuerte. Así que, te nomino. Voy a competir otra vez en esta eliminación. Autonominado. Dos puntos para Víctor. Perdón, para Alex. Cero para Víctor. Víctor. Cada nominación te hace fuerte y me autonomino. ¡Opa! Uno más. Alex. Alex el león. ¿Por qué? Porque está claro que a Víctor no lo voy a nominar. Te nomino a ti. Hoy tendremos más competencias aquí en Calle 7, tercera temporada.